Bueno amigos, ¿qué dicen las abejas? El día de hoy me encuentro con... Maricruz Romero, jurado. Usted es profesora en Antropología, ¿verdad? Sí, en la licenciatura de Antropología. Mi profesión es etnóloga y apoyo al programa. Bueno, como verán, ya estamos cerrando ciclo y otra vez llegan los exámenes de admisión. Otra vez gente nueva. Así que queremos ver un poquito la materia de Antropología Social. A ver, platíquenos un poquito sobre la carrera. ¿Qué trata? Bueno, pues la invitación es que vengan a estudiar Antropología Social. En el estado de Guanajuato, pues somos la única institución que ofrece esta profesión. Y en 2015 nosotros hicimos un rediseño en donde privilegiamos ciertas áreas de especialización. Entonces, en toda la región hay otras licenciaturas de Antropología Social que tienen ya muchos años trabajando. Nosotros queremos Antropólogos Sociales de Guanajuato porque en Guanajuato hay muchísimas problemáticas sociales que requieren de investigación profunda para poder entender las problemáticas sociales que tienen que ver con interacciones. Hay muchos problemas sociales que se pueden resolver a través de la comunicación, a través de conocer cuáles son nuestras diferencias y encontrar que hay muchos puntos de encuentro entre diferentes grupos. Si bien la Antropología Social, dijéramos desde el siglo XIX, lo que privilegió fue el estudio de, ahora sí que, sociedades y culturas diferentes a la occidental. En el momento actual, la verdad es que no solamente se hacen investigaciones sobre pueblos originarios, sino con todos los grupos sociales, esta diversidad cultural es la riqueza humana de poder resolver cualquier asunto gracias a la participación de las diferentes personas que lo viven, que viven esa problemática social o que bien intentan resolverla. Entonces, la Antropología Social es para estudiar las interacciones sociales de todos los grupos humanos. Nos hablaste de la importancia y qué aporta en la sociedad. También hablaste sobre investigación. ¿Qué más te ofrece la carrera de Antropología Social? ¿Investigación? ¿Leer mucho? Bueno. ¿Estudiar? ¿Qué te haces un poquito más? Hablaba también de que en 2015 rediseñamos el programa y en ese sentido la investigación es el eje de todas las salidas, dijéramos, profesionales. Con la investigación podemos comprender la diversidad cultural y sus problemáticas. Con la investigación podemos hacer diagnósticos socioculturales que nos permitan generar intervenciones con la gente. Algo que es bien importante es que nosotros no trabajamos para comprender a la gente, sino para en conjunto, a través de un diálogo, establecer estos puentes interculturales que nos permiten a todos comprendernos mejor. Entonces, aparte de investigación interactúas con el grupo de personas que nos permiten interactuar con el grupo de personas. Eso es muy importante. O sea, la investigación es no solamente documental, lo que nosotros llamaríamos como siglo XIX gabinete, sino investigación en campo. Pero esa investigación en campo no significa que te vas a ir al área rural. Puedes hacerlo. Es independientemente de dónde campo es, estar conviviendo de manera cotidiana con los grupos sociales que son parte de la investigación. Por eso el asunto del diálogo con la gente con la que estamos trabajando es importante. Entonces, dices, hacemos investigación, también podemos hacer, practicar la docencia y difundir a través de la divulgación científica el conocimiento antropológico. Estas cuatro salidas son las que nos hacen, diciéramos, un programa enriquecido. Pero además, intentamos tener tres ámbitos de prácticas de estas interacciones humanas. Los ámbitos rurales, los ámbitos urbanos y los ámbitos institucionales. Porque todas las personas nos comportamos de diferentes maneras y somos, dijéramos, una misma persona, somos un caleidoscopio. Que dependiendo del contexto, utilizamos nuestros valores, nuestras creencias, nuestras conductas de una manera específica. A eso le llamamos identidades sociales. Esa es nuestra especialidad. Ver cómo la gente interactúa en contextos específicos. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál debe ser el perfil? Tú lo mencionabas un poquito. O sea, para que puedan ingresar, o para que, bueno, esta carrera pueda ser, esta licenciatura pueda ser una opción. Si te gusta leer, si te gusta escribir, si te gusta viajar, interactuar con la gente, ¿qué más? Pues incluso si te gusta expresarte ahora a través de las nuevas tecnologías, también. O sea, lo importante es cómo comprendemos, cómo nos comprendemos. O sea, para comprender al otro necesitas comprenderte tú. Y en esa interacción ver que, sí es cierto, todos somos diferentes, todos somos diversos. Pero al mismo tiempo somos una misma especie, Homo sapiens sapiens. Y por tanto, siempre hay puntos de contacto. Entonces, en ese sentido, el perfil del aspirante, pues sí. O sea, que les guste leer, pero que lean, dijéramos, en ese sentido, ¿no? O sea, literatura, historia, pero que ya sea parte de su necesidad interna, dijéramos, leer. Acá vamos a leer otras cosas más especializadas. Pero el hábito es importante ya tenerlo como, pues, iniciado, ¿no? Y materias, a ver, tú tienes un poquito de materias, ¿qué? ¿Cuáles son así las más interesantes para que se animen nuestras abiertas? De alguna manera ya empecé con estas... Hay estas materias que se llaman ámbito rural, ámbito urbano y ámbito institucional. Pero hay otras, dijéramos que desde... Es como su favorita. ¿Sabes qué? Esta me llama la atención. Aquí me aviento una hora explicándoles lo que se trata. Obviamente hay dos materias optativas, que son etno-ay, que forman parte del laboratorio de etnografía audiovisual interpretativa, que, pues, de alguna manera me inventé y ahora está reconocido por el CONACYD. Entonces, bueno, si vamos a hablar de cuáles quiero más, pues esas nosotros hacemos investigación, cuyos resultados los resignificamos a través del lenguaje cinematográfico. Entonces, dices, bueno, a esas les tengo especial cariño, ¿sí? Pero las que me parecen formativas, divertidas, apasionantes, son la de método etnográfico y técnicas antropológicas, porque ahí es en donde aprendemos, bueno, cómo los antropólogos se acercan a las personas para poder comprender esta diversidad cultural. Entonces, este asunto nosotros hacemos nuestro diario de campo, tenemos también este asunto de la interacción, igual que otros especialistas, hacemos entrevistas, cuestionarios y demás. Pero para nosotros lo más importante es la convivencia cotidiana, interactuar de manera cotidiana con la gente y eso lo registramos a través del método etnográfico. Entonces, esa materia es maravillosa. Hay otra, bueno, desde la primera inscripción hay ya materias especializadas, está la de la materia de antropología mexicana, que es también súper interesante porque te das cuenta cómo en el país la antropología surge desde el siglo XIX. En nuestra Universidad de Guanajuato, la primera clase se hace en agosto del 2004, o sea, somos una profesión muy joven en Guanajuato y eso también lo hace apasionante porque si vienen a inscribirse a nosotros, con nosotros más bien, a Antropología Social, pues les va a tocar construir ser parte de los primeros 100 antropólogos de Guanajuato. Y tenemos 46 municipios, o sea, realmente tenemos mucho trabajo. Entonces sería la materia de método etnográfico y técnicas antropológicas, esta de antropología mexicana, hay otra materia de sujeto y medio ambiente que efectivamente vemos toda la interacción, hay la de diversidad cultural. O sea, realmente en cada inscripción hay materias en las que el propósito es vincular la teoría antropológica con la metodología en la práctica. Bueno, pues ya le demos una probadita a las abejas, que es la antropología social. Ahora falta a ellos que se inscriban y vivan la experiencia, ¿no creen? Claro. Así que, por último, ¿alguna motivación que tienen que vengan a estudiar esta carrera? Pues, organícense. Ahorita tenemos nuestro ciclo de charlas y curso virtual que se llama la Antropología Social desde Guanajuato y son los profes que impartimos las diferentes unidades de aprendizaje en la licenciatura los que estamos compartiendo qué hemos hecho en Guanajuato desde la Antropología Social o la Etnología. En este sentido es, pues vengan, todavía quedan tres charlas los martes de 10 a 12 o bien, por favor, organícense y pidan su cédula antes de que se cierre. Ahorita están abiertas las, ¿cómo se dice?, las inscripciones para tramitar tu cédula. Todavía tienen oportunidad e investigar, acuérdense que la Antropología Social ya la base es la investigación, entonces, bueno, vayan investigando en nuestra página web www.universidadguanajuato.mx Ahí, que es como nuevos alumnos o oferta educativa, busquen la Antropología Social, estamos en el área de Campus León y chequen lo que hacemos. También, métanse en nuestra biblioteca virtual y vean las tesis, vean nuestro canal en el No Hay UGTO en YouTube, chequen, todo lo han hecho los alumnos. Si ustedes tienen alguna idea y quieren hacer algo, pues venga. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, recuerda que le puedes dar like, compartir, suscribirte y sobre todo compartir el video para fomentar la carrera de Antropología Social. Quiero mandar saludos a mis dos compañeros y cuates, Ramón y May, saludos, y también a todas las abejas, a toda la colmena que nunca se pierden nuestros videos en el programa ¿Qué dicen las abejas? Así que, nos vemos hasta la próxima. Esto fue ¿Qué dicen las abejas? Mi nombre es Jesús Gutiérrez, hasta la próxima. Chao.